Sí, un poco el carácter del festival tiene eso, de no sólo quedar en el anfiteatro, que esta edición van a ser las tres noches en el anfiteatro, sino además se trabajó, como decía Matías, con turismo para una vez más lanzar y profundizar un poco lo que es el circuito 2x40. El año pasado se hicieron varias salidas en el día y esperamos este año poder contar aún con más, ya que van a ser tres días en el anfiteatro. Se va a lanzar además el concurso de vidrieras, donde participan todos los comerciantes de nuestra ciudad. Hemos también ahí apostado en un premio mayor, inclusive, y además el campeonato de tango de salón, que se va a desarrollar sábado y domingo en el centro cultural que tenemos en la aduana, en el mercadito, y además una milonga el día 27 en la esquina del 19 de marzo Independencia. Creo que esto no sólo nos ayuda a vestir el festival, sino que nos da otra impronta y otro movimiento en la ciudad, donde comprometemos además a otros vecinos, a otros artistas. Como decía Matías, una de las apuestas grandes del festival fue que el artista local tenga mucho espacio. Tenemos 24, 25 artistas locales participando. Hemos prácticamente triplicado el número de artistas locales con lo que tiene que ver el festival del año pasado. Y no obstante, creo que tenemos figuras nuevas. Me parece que lo de Chico Nobarro, para destacar, es una leyenda viviente de la canción popular, del bolero y del tango también. Cuando por ahí trabajamos en los repertorios de cada uno de los artistas, fue hasta gracioso porque el repertorio de Chico Nobarro dice yo hago canciones que son todas mías. Y esto nos nutre también el festival desde otro lado. A propósito de los artistas locales, ha sido una de las críticas, sobre todo de los bailarines que por ahí no han tenido todo el acceso. Tenemos bailarines de renombre aquí en Zarate. Y bueno, esto muchas veces ha sido motivo de crítica. ¿Qué piensa usted? Nosotros en este festival, en tres noches, tenemos cuatro compañías de baile. Me parece que además hemos destacado la participación del Ballet Municipal de Tango, que está previo a Elena Roger, que es el cierre del domingo. Me parece que hemos jerarquizado también el espacio de lo que es el Ballet Municipal de Tango. La compañía de Paola Senciani y de Nicolás Cobos son dos artistas que podemos decir que son locales y que no obstante tienen una enorme cantidad de pergaminos internacionales y son hoy los directores de Madero Tango. En la compañía de Hugo Patín, si bien Hugo es de Campana, también está nutrida por varios bailarines locales. Me parece que nuestro Ballet Municipal ha sido un semillero de grandes bailarines y de campeones internacionales y campeones mundiales de tango. A veces tiene que ver con la agenda de estos bailarines que no podemos compatibilizar que estén en el festival. Nos ha pasado mucho con Correjo o con otros bailarines que hemos tenido la intención siempre de traerlos. Te pongo un ejemplo, por ahí no es bailarín, pero Franco Puig, que es un artista local que hemos querido traer desde hace cinco o seis festivales y hemos estado siempre en charlas y negociaciones con él y él no estaba en Zárate. Y en esta edición se dio. A veces también el comentario o la polémica tiene que ver con el desconocimiento del esfuerzo que se hace desde el municipio para poder tener algún artista pertinente en esa fecha y a veces es imposible. Creo que Falótico también es de Zárate. Falótico también es de Zárate y nos parece que es uno de los artistas de tango que más ha crecido y que está al nivel de cualquier artista de los denominados grandes. Es el cantante fetiche de alguna manera de Mederos. Así que me parece que está en un nivel negro increíble. Hizo la presentación de su disco hace poco en el fórum y ahora va a tener la posibilidad de hacerlo de una forma masiva como es el festival. José María, en otras oportunidades nos habías comentado de un banco de artistas locales. ¿Este banco sigue incrementándose día a día? ¿Hay más artistas que deciden presentarse en el municipio? Sí, esto es el registro de artistas que tiene lanzado la Dirección de Cultura desde el área de Desarrollo Humano y Promocimiento Social. Y es un banco al que nosotros recurrimos. Cultura recurre. Invitamos una vez más a todos los artistas que no están inscritos en ese banco, que se acerquen a la Dirección de Cultura en el Tito Alberti, porque es ahí es donde nosotros recurrimos. Claro. Y otro dato que quería preguntar, ¿estos artistas son remunerados? Son todos remunerados, sí. Fue una política del Intendente desde el primer día, desde ya 10 años, que con un gran esfuerzo del municipio, a todos los artistas que se los convoca a todas las actividades, a los locales, siempre hay una remuneración de parte del municipio hacia ellos. Señor, la fiesta provincial, ¿el Instituto Cultural sigue aportando con otras elecciones? ¿Hay un apoyo manifiesto de parte de la provincia? Nosotros estamos trabajando desde hace ya varios meses con el Ministerio de Cultura y con el Instituto Cultural y estamos ahí en negociaciones permanentes, pero sí, hay un apoyo grande de ellos. De hecho, nos van a declarar de interés cultural. Estamos peleando que lo declaren también de interés turístico. Hay un trabajo con ellos y hay una buena predisposición de parte de ellos también.